Así es como aprendí, así es como crecio Y aprendí que de consejos de mi madre sí me fío Mamá por favor no abra puerta policía Ella no la abría porque era comisaría Que la mano amiga no es la que se fía Y que no se escupe la mano que da comida Al tiempo creciendo y viendo movida Algunos por su vida te quitarían toda tu vida Mira sin pensarlo, mamá lo me descuido Yo nunca me olvido de que alguno me ayudó Soy feliz teniendo muchos que pocos amigos Sigo siempre siendo el mismo con el que no se viró Amigos eran dos, al tiempo eran cuatro Al rato era un grupo y quisieron quitar parato La envidia sí creció cuando crece tu trato Te sale ya muy caro cuando quitas lo barato Que yo no lo digo para que suene bonito La envidia es problema y el problema es un delito Que yo no puedo dejarme si a nadie le quito Nadie va a quitarme nunca ni un numerito Y mira si era largo, que largo es el camino Que todo el mundo habla y nadie cambia el destino De trago muy amargo, de ruina y no de vino Equipo de primera con ninguno competimos De chándal yo bajaba, miradas eran pocas Música yo enseñaba y no hablaba de coca Y la que la escuchaba se volvía loca El que lo escuchaba se volvía loco Antes pa' las bicis no tenía ni poca Ahora los volantes niños pagan todas tocas Desde niños me decían que yo era masoca Ahora me paran, se les abre la boca Aunque digan que pare, te juro no pararé Si mi madre sonríe, entonces aquí yo seguiré Si hoy es algo malo, mañana reiré Si caigo preso, a nadie le pediré Que no sé lo que pasa, ni mañana pasará Mi madre es la única que conmigo estará De nervios no lo hablo, no sé de ansiedad A nadie yo le cuento, porque no vale nada Al tiempo pique, todo era maldad La mano que se da, ni siquiera ya se quita Al tiempo pique, todo era maldad La vida solo, la vida más bonita Oh, 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 oh No le pido a nadie aunque necesite Oh, 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 oh El que habla malo luego te critica Oh, oh, oh En la vida todo lo malo resiste Oh, 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 oh Pero lo bueno todo eso lo evita Oh, 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 oh No le pido a nadie aunque necesite Oh, 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 oh El que habla malo luego te critica Oh, 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 oh En la vida todo lo malo resiste Oh, 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 oh Pero lo bueno todo eso lo evita No es pa' tanto, hacia el tonto Estaba a la calle pero todo es lento Sentimiento y momento Mamá le decía que no quiero centro No es pa' tanto, no es pa' llanto Miro pa'l cielo, vuelo con el viento No es un cuento, nunca miento Problema diario pero estoy contento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!